Conexión Orbitamos juntos Fuerza de atracción Magnetismo inexplicable Eso somos tú y yo Solo estamos tú y yo Explosión Explosión Química innegable Hacemos combustión Fuego dentro inapareable Solo somos tú y yo Solo estamos tú y yo Y si pierdo el piso y quiero regresar Eres tú mi gravedad Llego a mirarte Ya lo sabes Hay complicidad Que está en el aire Y puedo ser tan vulnerable Me siento en casa cuando estoy contigo Eres mi gravedad Eres mi gravedad Electricidad Electricidad Que eriza el corazón Eres mi gravedad No somos tú y yo No somos tú y yo Solo estamos Tú y yo Y si pierdo el piso Y quiero regresar Eres tú mi gravedad Eres mi gravedad Eres mi gravedad Eres mi gravedad Y no hay tiempo No hay distancia Esta flama no se acaba Somos fuerza, somos magia, somos gravedad que amarra Y con mirarte ya lo sabes Complicidad que esté en el aire Y puedo ser tan vulnerable Me siento en casa cuando estoy contigo Eres la verdad Eres la verdad Eres la verdad Eres la verdad